La Cadena Melodía de Colombia Su libro se titula Armas de Juego ¿Por qué ese título tan sugestivo y tan llamativo y, permítame decirlo, de alguna manera acorde con ese sentimiento violento que palpita tanto en las almas colombianas? El título encierra, poetiza un tanto la infancia de muchos colombianos que vivimos en la década del 60 Y es así, poético, porque entraña esa vida que nos tocó vivir La creación que nos tocó hacer de nuestros propios juguetes De manera formal, podemos decirlo, que no somos los niños del Atari Sino los niños que tienen que hacer el trompo o el zumbambico ¿Somos, y usted se considera así, una especie de niños de la guerra? Efectivamente, creo que, aunque no participamos de la guerra Sí la vimos pasar a un lado del pueblo Por los vestigios que quedaban Los muertos que a veces nos encontramos en el camino Cuando íbamos a jugar de pronto a la quebrada ¿Podemos decir que lo que está consignado en su libro Armas de Juego Es el compendio de una vida poética en medio de la violencia y de la guerra? Yo diría que es la vida de dos infantes Donde ocurren unas cosas extraordinarias Y para lo cual, uno de ellos, uno de los dos niños Porque la historia se cuenta a partir de dos niños Uno rescata para el otro la memoria del pueblo Y en la memoria del pueblo está íncito, o sea, dentro Sí, 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 incluido Incluido está, no solamente el recuerdo de la infancia Sino los hechos históricos que por allí pasaron Sí, ¿quiénes son esos dos niños? Los dos niños, un par de personajes que podían perfectamente ubicarse entre garzón y gigante Sí, son un retrato de la generalidad O evidentemente hay una singularidad Es decir, son personajes que existieron realmente Sí, podrían haber tenido existencia plena Pero para efectos de la bondad de la poesía Se toma la realidad y la realidad al tomarse del punto de vista del recuerdo Se hace un poco poesía y se vuelve ficción Sí, se convierte en fantasía Exacto, y preciso, cuando uno recupera un poco de la memoria de ese pueblo Esa memoria, ese recuerdo, de ninguna manera es algo real Ahí ya intervino la creatividad humana Y los recuerdos nunca son perfectos para decir que sean reales ¿Cuál es la pretensión suya como escritor, como intelectual, como poeta? La pretensión es sencilla Llegar a una generación que en este momento está un poco desvalida, desorientada Y decirle, nosotros no tuvimos todo lo que ustedes tuvieron artificiosamente Sino que tuvimos una vida Y por la vida nuestra pasó la guerra Pero mira lo que hicimos y mira dónde llegamos Somos ejemplos vivos de lo que nos tocó luchar Y pudimos llegar a unos sitiales extraordinarios Y me estoy refiriendo en este momento a la persona de Fernando Calderón O a la propia persona de Marco Polo Que alguna vez fue funcionario, alto funcionario del Estado Y que pese a ello, quiero llegarle a la juventud Con estas historias que no son de ellos, sino que fueron nuestras ¿Cree usted que todo tiempo pasado fue mejor? ¿O que lo que estamos viviendo hoy es el producto De una evolución social que se está manifestando de esa manera y punto? A mí me parece que todas las épocas son similares Uno tiende a pensar que la época pasada de uno fue mejor Pero no es así Lo que yo estoy comentando acá es que los años 60 fueron demasiado duros para la infancia Y que nuestros infantes de hoy nunca, ni siquiera soñarían que pasó eso Pese a que aún no hemos terminado una guerra Pese a eso, hay algo que se ha ocultado Ese infante que no ha tenido la opción de estar viviendo en la provincia Que no estuvo en el lugar donde se desarrolló el suceso de la guerra de lo bélico Pero fuera de eso, las ayudas modernas, la actualidad Le ha permitido al ser humano hacer menos esfuerzo de las cosas Lograr las cosas con mayor facilidad Aún el dinero, los valores se han perdido a tal punto en que nos gustan las cosas fáciles Eso es lo que quiero recuperar para la gente El recuerdo de que nos tocó labrar, trabajar desde el infante para llegar a lo que en este momento somos Pero los niños de hoy no han tenido esa oportunidad O de pronto, esa desesperada lucha que nos tocó sufrir ¿Para qué escribe? ¿Por qué escribe? ¿Lo hace para denunciar? ¿Para que la gente que lo lee tenga un tema de discusión, de debate, de polémica en un momento determinado? ¿Para qué? Lo hago precisamente por lo que dice en este evento, o lo que dice el libro Es para traerle a la gente de ahora lo que fuimos Es eso Mi pretensión no es más allá que la del deseo de pronto de ilustrar y educar a nuestros muchachos Y a mucha gente que no ha conocido de pronto nuestra propia historia De eso que sí vivimos nosotros y que hace parte de la historia nacional ¿Vale la pena leer Armas de Juego? Le cuento que yo comencé a leerlo, no lo he terminado por cuestiones de tiempo Pero voy a transmitirles unas palabras de gente connotada Que se refiere a lo que ha escrito Marco Polo en Armas de Juego Por ejemplo, Guillermo Martínez González Quien es un poeta reconocido, huilense, que acaba de entrar en el listado de poetas importantes de nuestro país En la antología poética de nuestro país Dice que aunque existe una denominación de origen, una exploración de la vida total de un pueblo Con las implicaciones de realidad y mito, la presencia constante de una violencia brutal Y que sin embargo casi siempre se resuelve de manera tortuosa e invisible Como en una especie de tatuaje interno que marca los destinos y las peripecias de los personajes Armas de Juego es también un inagotable ejercicio de escritura Un intento desbordado por captar la comedia humana en el tiempo Un tiempo que fluye en la memoria y los sueños, la historia y la fábula Ese pueblo en donde se desarrolla la historia que usted cuenta de los dos niños ¿Podría ser una especie de macondo? Realmente no Aquí hay una realidad diferente a la realidad macondiana Y precisamente en mi ejercicio uní dos puntos históricos y de vista Un punto que tiene que ver con el pueblo donde crecimos que se llama Garzón Y que en la época comencé a escribir mucho sobre él Y lo denominé seminario por razones que precisamente la misma palabra lo expresa Por su gran religiosidad y todo eso Pero ahora en este momento cuando uní la parte actual de lo que escribo en este libro Entonces pude hablar abiertamente de Gigante Ya sin temor, sin tapuz Y sin el daño que nos hizo también el realismo mágico A muchos escritores que nos inhibimos de escribir sobre la misma realidad nacional O sea, este es un realismo real Esto es un realismo, sí, real, pero que tiene que ver con otra serie de cosas como el recuerdo Marco Polo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena Melodía de Colombia Muchos éxitos y donde podemos comprar el libro para hacerle un poquito de publicidad a su edición Para convertir un poco este final de la entrevista en algo comercial Ah, sí, sí, el libro se puede conseguir en Trils Editores En la décima con 65 y en la librería Lerner En esos dos puntos lo tenemos ubicado, todavía no llegamos por allá a otros Bueno, muchas gracias y que le vaya muy bien con esta última obra suya Que pues podría ser el compendio de todo un ejercicio literario a lo largo de una vida, ¿cierto? Exactamente, de eso se trata En este momento llego de nuevo a la literatura Casi que reencuentro la literatura Y entonces traigo lo antiguo con lo nuevo y lo mezclo en este texto Muy amable Bueno, muchas gracias, Fernando Hasta luego Chacha, mi chacha linda Como te adoro Mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda vivir sin mirarte